y así estamos nuevamente aquí pues con las muchachas la menica era tan feo la holga si dice pero a ver bueno allí gracias a la holga pues allí anduvo un rato a la cámara y allí pues yo pude echar unos cuantos viejitos de tierra pero todo es necesario en este día pues este dedo ayer me lo golpeé con un hielo y se me zafó se le zafó? pero te lo veo tanto no eso así es natural no, de veras se me zafó quiero ver vos, quiero ver todo te duele? si me duele quien de ustedes tiene golpeado alguna parte del cuerpo así como como zafado que haya sido quebrado alguna vez ah si ella se quebró la mano y andaba a la visita con un yeso y como fue a su quebradura usted? como se quebró? no es río no es que sabes este salí salí así a caminar afuera del patio y de repente se placa de repente una raicita un palito fue el que se metió en las canitas y en los pies en los piecitos y pfff y ras la manita para atrás me fui y estaba una raíz y en la raíz me cayó la mano cabal exactamente tenía que pegarle usted a la raíz no pudo apartar la mano usted? no pude y te desquebró solo este salú? se desquebró cuando estuve en yeso ajá yo igual pues pero donde me vi la mano y eso desquebrarse será que los huesos vuelven a pegar me imagino que si me imagino que si yo cuando ajajaja ay mi hijo que si ay mi hijo pero y como quebrado lo que hacen los doctores otra vez no te quieres ir porque a mi mamá le pasó eso que ella no se quiso la de la muñeca a la mano se no vestó y no quiso ir en algún momento porque tenía miedo que la lastimara y luego después fue y le dijo el doctor que la solución era quebrar la mano otra vez y pude dejar en el puesto ya lo vi encasillado en otra parte ajá es que igual igual porque yo este yo este fui casi al mes porque yo pensé al hospital de sanzonate porque no se me dejaba de deshinchar como yo pensaba que era solo golpeadora y no cuando me hicieron la radiografía me dijeron que estaba agretado el hueso ajá pero ya no me lo pudieron arreglar me lo compusieron pero me quedo pando lo mismo sacado sacado o algo así mezquiciada ajá yo me molesté así pero nadie me fui ese mal algo así no yo jugando a basquet me molesté este dedito basquet 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 me molesté este dedito porque andaba un anichito aquí ve cuando me intenté sacar todo hay que mandar a cortarme porque no me dejó hinchado el dedo bueno yo cuando fui al hospital estos tres anillos me los quería sacar yo me los saco fácilmente mire ajá y ese día los tenía tan hinchados que me tocó con estuardo sacármelos a la vuelta y es que fíjense que así me han puesto como eran trocitos y aquel de ustedes que quien cree ustedes que dicen que el que pasa un pájaro y lo pupilla lo pupilla este es de mala suerte así de sope si y yo digo vos que fue valga ajá 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 estaba en este vendrán oye miércoles y yo me que lo invitar pero vieron que ricas son porque alguien dice tengo un mil dólares no, caen bien me pareció raro que don ramón me esta tirando los perros ahí y supuestamente esta enamorada de la caro no hombre, no, oiga, oiga que yo me traer a mi hermana no tengo nada a ver que les ha dado, espera pues Ramón, que usted anda tras los huesitos de la hermana de la caro no, no, tal vez en algún tiempo platicaba con Eva pero hoy, hoy ya no la cara a ver que les echa de fresco porque menchito, don ramón no, no, oiga, yo lo tuyo te lo dije porque ya las hipotas estaban diciendo que yo te estaba tirando el juego y eso a mi me consta y yo pase por atrás porque miren como le dejó de hacer el juego Juancito, que ha venido a opinar usted pues venganse, vamos a ver a Juan no hombre, voy a decir aburrido, se quiere verlo no, si, ahí ya tiene lo de ay, lo dije, lo dije 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 pues si, vamos a platicar con los muchachos venganse vamos a hacerles ahí para todos los niños si, Juan Gabriela ya iba a decir algo pero no lo dejamos que dijera chepito que iba a decir Juanga chepito hubiéramos jalado tierra mi niño chepito hubiéramos jalado tierra mi niño pobre chepa que te estas jalando chepito yo lo considero que usted ha trabajado mas que Rene Rene ha echado 6 viajes y usted ha echado como 20 toma el Rene vos solo, solo agarro disculpe que lo diga hasta hormigos le voy a echar Juan Gabriela hágase la risa así no te digas no te digas no te digas no te digas venía brindándome mami la papadera a la cara así yo ya no tirando a la cara que se vea gente es un roce no era antes yo no es que aquí fuera de cámara se tiran como quien dice que no hubo Juan dice que en ocasiones no que no se cuando nosotros éramos buenos cuates nosotros por ratito somos locos nosotros siempre locos de los dientes nada mas ¿cuáles asistieron? la limpieza no, tampoco a eso no llegamos Juancito fíjate que me acordé una vez cuando yo te traia la moto estoy mami estoy mami jajajajajajajajajajajajajajaja este hombre se me ha ido a ver como yo venía manejando jejejejeje jajaja eric no, usted también bien, si la mima malilladas han hecho la tos los dos mejor dejemos eso asi dejemos eso asi que la tos yo me he dejado en blanco algo para que ver con la cara y todo yo con la cara me he nazgada porque estabamos contra bueno como dicen las muchachas como dicen las muchachas como dicen las muchachas pues como dicen las muchachas pues ya este ya es el cansancio de deja ver ahí los hipotes pues han trabajado un poquito a pesar de que hay enfermedades como lo es el manrique pues no puede hacer mucha fuerza y se rebusco ui que feo enfermedades como lo es manrique no, enfermedades que hay que tienen pues porque Kike no esta muy violentado el carmelo también esta bastante fregado y entonces es permitido que no trabajen mucho pero de allí los que están sanos como Juan Gabriel y René tienen que trabajar a ver que René ponga las pilas oye que si yo tambien pero como vaya a hacer las dos hijas con todo gusto voy hija voy hija todavía falta bastante no se yo capaz de echarse no me que me aflojó y vieron que la tierra así mojada pesa porque no la dejamos que se hace un buen día para porque no bueno pues allí mientras estos van a dejar los muchachos van a llenar nuevamente todo este bolsonero bolsonero estuardo también descansando un ratito ha sido uno de los que les ha pegado fuerte allí pues jalando carmelo también descansando por el motivo de que está un poquito mal por eso lo aclaro yo porque Menchito no está muy bien de salud y pues también tiene derecho a a descansar un rato así es la cuestión mire don Ramón pero aquí estamos mire ya subamos un poquito mire yo siempre me amarro este chunche miren eso es bueno fíjese que ayuda es que el problema que yo padezco es de la mitad rabadilla que le dicen ajá con la empujadora le digo yo ajá si porque es lo que le empuja uno a caminar ay también ajá también yo le entendí si es la empujadora le digo no hombre pero era que aquí vamos llevando poco a poco este no es castigo no aquí poco a poco pero fíjese que así como el cuerpo le gusta darse sus gustitos tiene que sufrir también ajá ajá hay que sacrificar un poquito y por ahí también ya se está agregando nuevamente el pollo eric pues darwin con la piocha aflojándolo al modo de que todos trabajando un poquito ya se va para el cerco también si el cerco ahí lo deja darwin el cerco ahí que quede porque está sirviendo no pero eso que va haciendo darwin es bueno porque no crea ha ayudado un montón porque no se ha apemasado este volado ajá ajá si es para los hipotes echenle más si es para los hipotes echenle más que llevan grandes piedras echenle más y le ayudan a subir uuuh llego mi muerte llego mi muerte llego mi muerte digo yo pero no se vean que vos no de mi no es el café también no yo yo fija que le quiero decir algo a la no de mi aquí frente a todos ustedes que se porta bien conmigo con todos nosotros la no de mi puede ser una mujer a todos dar allí miren cafecito los trae aquí la verdad no a todos toman café pero hay algunos eso también es cierto la verdad que dices de que no todos toman café algunos que sabemos que si los hace falta el café yo ayuno yo sin el café en la tarde no puedo comer yo también fíjate porque yo de 3 a 4 hasta como que queriendo aquí quieren cafecito yo cuando no tomo aquí cuando andamos grabando llego a la casa ya desesperado por el café exactamente igual tomo aquí pero llego a tomar allá nuevamente bueno una parte es galán pero que no es adicto al café va ajum pero el cafecito si es buenísimo el café ah si a darwin le gusta el café darwin esta cansado o si esta tramo me ha caído un pico un pico de casa que aire que estas a decir termelo café a veces agarra aire uno aquí en el cuello quienes dicen café los que quieren café pues pueden tomar café dicen si por Dios va con cuidado muchachos que paso Olga? no, nada no lo abren el café mas no lo podemos abrir quien fue el culpable? la pala fue el culpable la pala fue el culpable por ahí está Teban también que dicen que es bien sonriente en el hipotech esa es la sonrisa la señora caballero saluditos ahí para la señora caballero saluditos y para el hijo también de ella el ingeniero Luis allí saluditos y bendiciones para ella la amiga Cecilia Amaya mandó un saludo para saludar a todos saluditos para la amiga Cecilia Amaya amiga Cecilia Amaya y al esposo saluditos para la amiga Petra decirle que se le quiere muchísimo la verdad que hace poco empezó a mensaje conmigo pero es una persona muy bonita de su modo porque ahí está siempre aconsejándome que se quiera ante mis hijos y que así como ella ha sacado sus días adelante la verdad que le agradece mucho porque a veces uno pues logra el apoyo más de otras personas que a veces de la familia de uno y porque ella me da buenos consejos y le agradezco mucho allí saluditos para la amiga Petra aunque uno no lo escriba con ellos pero tiene cariño la verdad que sí porque ella siempre ahí está aconsejándome también y felicitándome porque gracias a Dios mis hijos pues están saliendo adelante eso está bien pues es que hay personas que ya lo ven a uno como de la familia porque este y eso es muy bonito porque uno tiene con quien este platicar y pues saluditos a todos y allí a Juan este más rique disfrutar ponemelo por ahí Noemi por favor ya voy a voy a tomar ya me lo voy a posicionar ya bueno allí holguita disfrutar de un cafecito mientras los demás muchachos van a seguir jalando por allá viene ya Ever ya con ganas de echarse el café usted no toma café va pero usted no toma porque no le gusta porque le hace daño me hace daño pero me gusta eso ha de ser serio fíjese es fregado si yo siento que es fregado porque algo que a uno no le gusta y no puede verlo carner echarle cremora no me hables de cremora que allí los paquetillos que mandó aquí él tiene cremora solo llegué yo y me dijo che que trae leche y me dijo y al chale ajá solo mi hija lo primero que le dieron fueron los compres la leche y este el que viene para hacer este panquei ajá si no le dije ahí viene la leche y aquí cada quien se acomoda donde quiere es que para que no le pegue el sol si es peligroso y lo moreneamos hija no en serio uno que sea moreno pero se resquema mamá mariela no toma café no no aquí son pocos son pocos los que no toman Juan Gabriel mariela laura darwin este estuardo son ellos somos cinco que no toman café pero ahí hay agua para ellos que no toman café así que nosotros seguimos aquí ya como pueden ver el trabajo está avanzando ya hay más menos de lo que había cuando comenzamos desde luego que por supuesto que sí saluditos y bienvenidos para todos ellos y nosotros regresamos y nos vemos hasta un próximo próximo